Yo soy de aquí, aquí nací y viví bien, yo soy de aquí Nací aquí, como el coquí, vivo en mi patria y en el ritmo que nace de aquí Yo soy de aquí, aquí vivo y me siento feliz, como el jibarito que anda con su machete por ahí Yo soy de aquí, nací aquí, yo soy de aquí, nací aquí Siento una alegría que no puedo controlar, que me altera todos mis movimientos Nací con un flujo, con un destino natural, soy bonito y lo grito a los cuatro vientos Tierra de la solitaria estrella, diez estrellas, cuerpo rico Tierra donde todo se accede en el aire, el aire pico Tierra de los trovadores, tierra de los deportistas, tierra de mis universos Tierra de grandes artistas, yo soy de aquí Aquí nací y viví bien, yo soy de aquí Aquí nací, aquí viví bien, yo soy de aquí Aquí nací y viví bien, yo soy de aquí ¡Viva Boricua! ¡Suéltalo, cuco! ¡Eh! Nosotros como paisanos, siempre nos damos la mano Y es que somos diferentes, y hasta la alegría se siente por la cara, mis hermanos Y ante lugares lejanos, cerros, montañas o llanos No se rompe el sentimiento, sabemos que amamos dentro, la sangre de un morincano Yo soy de aquí Aquí nací y viví bien, yo soy de aquí ¡Dile Boricua! Yo soy de aquí Aquí nací y viví bien, yo soy de aquí El patrón Yo soy de aquí Con la mano arriba Aquí nací y viví bien, yo soy de aquí ¡Sí, ño! Yo soy de aquí Aquí nací y viví bien, yo soy de aquí ¡Que se escuche en el mundo! Yo soy de aquí Aquí nací y viví bien, yo soy de aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!